Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo en la semana del 15 al 21 de marzo. Comenzamos el 15 de marzo, nos vamos al año 1964, segunda fecha del torneo, era la quinta vuelta de Necochea, circuito carretero asfaltado de 369 kilómetros de extensión, debía ser recorrido en dos oportunidades. 19 pilotos de 28 anotados se presentaron en la línea de partida. Marco Ciani con dos se alzaba con la victoria después de cubrir 737 kilómetros en 3 horas 35 minutos, a un promedio de 205 kilómetros, 156 metros a la hora. Mariano Calamante y Oscar Cordonier, ambos con Chevrolet, completaban el podio. En 1964 se disputaba el XXIII Premio Vendimia en el Autódromo General San Martín de Mendoza. Era sin puntaje para el campeonato DTC. Programado a 25 vueltas a un trazado de 2.644 metros de extensión, Jorge Ángel Pena con Chevrolet era el ganador, a un promedio de 106 kilómetros, completaban el podio Pablo Gugge y Raúl Fleishman, ambos con Chevrolet. Nos vamos al 16 de marzo, año 1968, segunda fecha del torneo en el Autódromo Oscar Cavalén de Altagracia, Córdoba, Premio Inauguración. Se realizaron dos series a 15 vueltas cada una, ganadas por Andrea Vianini con Chevrolet, con la garrafa, y Eduardo Copelo con Torino, Libre MK2. La final a 30 giros era para Andrea Vianini, después de 34 minutos, 49 segundos, a un promedio de 168 kilómetros. Completaban el podio Héctor Luis Gradassi y Nacif Estefano, ambos con Torino, Libre MK2. Con esta carrera se establecía la inauguración del autódromo. Nos vamos al año 1980, décima segunda fecha del torneo, 79-80 en La Plata. Circuito semipermanente 19 de noviembre de 13.600 metros, primera vuelta de los hornos. Las series a cuatro vueltas cada una, eran ganadas por Oscar Aventín Condosh y hermano Suárez también Condosh. La final a 19 vueltas era obtenida por Juan Ocheonero con Chevrolet, a un promedio de 195 kilómetros, 514 metros a la hora. Completaban el podio Francisco Colo Espinosa y Mariano Calamante, ambos con Chevrolet. Nos vamos al año 2008, carrera número 1070 de la ACTC, tercera competencia de la temporada. Autódromo Oscar Alfredo Galvez, de la ciudad de Buenos Aires. Ganaba por décima cuarta vez dentro del TC, Cristian Ariel Ledesma, con un Chevrolet a un promedio de 197 kilómetros, 331 metros a la hora. 17 de marzo, año 1965, quinta fecha del torneo. Se larga la primera etapa del Gran Premio, dos océanos uniendo Mar del Plata y Chile, en viaje de ida y vuelta. 51 máquinas partieron desde el faro de Punta Mogotes, hacia Venado Tuerto, 893 kilómetros. Carlos Walter Loeffel ganaba este primer tramo, después de 4 horas 27 minutos 13 segundos, a un promedio de 200 kilómetros, 446 metros a la hora. Restarían todavía 5 etapas, totalizando casi 6.200 kilómetros. 1974, primera fecha del torneo de 25 de mayo, era sin puntos. Dos series a 5 vueltas y final a 15. Jorge Martínez Moero con Chevrolet y Ricardo Iglesias con Ford, eran los ganadores de la serie. Carlos Marinkovic con Chevrolet, alcanzaba la victoria final. 188 kilómetros, 385 metros a la hora, era el promedio. Año 2002, triunfo de Juan Manuel Silva, en la segunda fecha del torneo disputado en Balcarce. Ernesto Tito Besone y Fernando Iglesias completaban el podio. No fue un fin de semana más, ya que se producía el regreso a la categoría del múltiple campeón Juan María Traverso, en esta ocasión acompañado por su hijo en la butaca derecha. Nos vamos al 18 de marzo, año 1984, carrera 680 de la ACTC, apertura de la temporada en el semipermanente, Benedicto Campos, décima primera vuelta de la ciudad de Necochea. Ganaba por décima novena vez, dentro del TC, Roberto José Mouras con DOJ, a un promedio de 157 kilómetros por hora. Año 2007, carrera 1054 de la ACTC, tercera competencia de la temporada, autódromo, Rosendo Hernández de la provincia de San Luis. Ganaba, Patricio Di Palma con Torino, a un promedio de 168 kilómetros por hora. Año 2012, carrera 1133 de la ACTC, segunda competencia de la temporada, autódromo Ciudad de Paraná. Ganaba por segunda vez en el TC, Leonel Pernia con Chevrolet, a un promedio de 148 kilómetros por hora. Nos vamos al 19 de marzo, año 1960, nacía Carburando, sinónimo indiscutible del turismo carretera. En 1989, el autódromo municipal de la ciudad de Buenos Aires, era rebautizado como autódromo Oscar Alfredo Galvez. Nos vamos al 20 de marzo, nos vamos al año 1988, carrera para debutantes y no ganadores, autódromo municipal de Buenos Aires, circuito número 12, de 5.641 metros. Se disputaba una final a 15 vueltas, previa clasificación realizada el día anterior, ganada por Vicente Pernia. Después de 30 minutos, 2 segundos, 318 milésimas, a un promedio de 170 kilómetros por hora, completaban el podio Eduardo Pucho Sáenz y el chueco José María Romero, ambos con Doge. Debutaban Armando Genovese con Ford, José Cataña con Doge y Carlos Miserda con Chevrolet. Esta sería la última competencia de estas características realizada por la ACTC. Nos vamos al 21 de marzo, año 1993, carrera 829 de la ACTC. Segunda presentación de la temporada, décima vuelta del Triángulo del Tuyú, ganaba Eduardo Germán Lalo Ramos con Ford, por cuarta vez dentro de la categoría, a un promedio de 149 kilómetros, 551 metros a la hora. Año 2004, carrera 1006 de la ACTC, tercera competencia de la temporada, autódromo Roberto José Mauras de la Plata. Ganaba por segunda vez en la categoría, Emanuel Alexis Moriarty con Ford, a un promedio de 154 kilómetros, 490 metros a la hora. Emanuel Alexis Moriarty con Ford,